Ya no me dio tiempo en el programa, pero fíjense que es importante que lo sepan, que lo sepamos todos. Este viernes es una información que acaba de surgir. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, es hindú, alertó este viernes en rueda de prensa en la sede mundial de la OMS de que algunas personas vacunadas ya contra COVID-19 todavía pueden contraer el virus y aunque ellas no enfermen porque ya están vacunadas, pueden contagiar a otras. Lo voy a volver a leer. La científica jefa de la OMS Soumya Swaminathan dijo este viernes en rueda de prensa en la sede mundial de la OMS algunas personas que ya están vacunadas contra COVID-19 todavía pueden contraer el coronavirus y transmitirlo aun cuando ellas no se enfermen. Debido a esta posibilidad y hasta que sepamos más, dijo la funcionaria de la OMS es importante que todas las personas, aunque estén vacunadas, sigan manteniendo las medidas de seguridad. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es el primero que nombró? La funcionaria de la OMS uso de cubrebocas a ver otra vez uso de cubrebocas lavado frecuente de manos y mantenimiento y mantenimiento de la distancia de seguridad. Continuó con su información En la mayoría de ensayos clínicos, dijo Swaminathan, se ha demostrado que las vacunas protegen contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, pero no es seguro que eviten completamente la infección. Nuestro entendimiento de esto está evolucionando según van surgiendo los diferentes estudios, explicó esta mujer que es científica de la OMS. También dijo se están llevando a cabo estudios sobre la inmunidad después de contraer COVID-19, ya que la OMS dijo ha recibido informaciones sobre personas que se han vuelto a infectar con alguna de las nuevas variantes, que es algo que hemos venido hablando, que hemos venido transmitiendo como información, que hablamos esta semana con la doctora Laurian Jiménez y que venimos reportando. En México no se habla del tema, aquí sí hablamos del tema. Les estoy dando la fuente, es la OMS. Por su parte, el director de la OMS, Tedros Greveyesus, dijo este viernes nada está escrito sobre el COVID-19. Todas las hipótesis están abiertas. Todo puede suceder respecto al COVID-19. Fíjense qué importante lo que está diciendo. Porque quienes sostengan, porque hayan visto, escuchado, que dijo un científico, ojo con lo que está diciendo hoy la OMS, apúntenlo en la agenda. Cualquier cosa puede pasar respecto al COVID porque se está aprendiendo de la enfermedad. Estamos aprendiendo de la enfermedad. Por si esto fuera poco, también hoy, hace unas horas, se confirmó que un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California. Es otra. Y se ha comprobado que el 44% de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante. Y con ello, recupero, si no la pudieron ver, véanla, la entrevista que tuvimos esta semana con la doctora Laurian Jiménez-Fiby. Está en nuestro canal de Claro y Directo MX para que vayan a la entrevista, véanla. Una de los temas importantísimos que explicó esta mujer especialista en microbiología es la forma en la que muta el virus y por qué se dan estas variantes y qué efecto podrían tener las variantes en el futuro cercano respecto a la pandemia. Esto es, probablemente, las vacunas son muy importantes, pero probablemente entender esto que nos están diciendo, lograr entender que ya vivimos un año con un virus que está cambiando, que se está incubando en nosotros, que nos está aprovechando, que está aprovechando nuestros cuerpos y nuestro sistema inmune para modificarse y ser más, bueno, no busca ser más agresivo, para modificarse y probablemente ser más agresivo o más letal o más contagioso. De verdad, tendríamos que entenderlo. Es fundamental eso. Y por ello, me van a decir, y que como luego me escriben, es que tú buscas alarmar a la gente. No, 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 no es alarmar a la gente. Bueno, que se alarme quien se quiera alarmar. Normalmente, quien se alarma lo hace a partir de la desinformación, a partir de no tener información. Por eso se alarma. Y el que se alarma es el que corre, es el que grita, es el que empuja, es el que hace cosas que no tiene que hacer en un momento en el que lo que se requiere no es alarmarse, sino alertarse. Y estar alerta es estar atentos, es saber qué sí tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Esa es la diferencia. Y esa diferencia la hace la información oportuna, clara, directa, lo más directa posible, aunque sea dura. Música 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 Gracias por ver el video.